Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo video, hoy aprenderemos a usar el prensatelas fruncidor de la máquina over familiar, recuerda que esta es una serie de videos donde te estamos enseñando a usar mejor tu máquina over, también que conozcas todos los accesorios y funciones que trae esta máquina, estamos especialmente mostrando el modelo 3534DT de la marca Brother, pero puedes probar si en tu máquina aunque sea de otra marca u otro modelo, tienes estas mismas características y puedes encontrar estos prensatelas, vamos a ver el video para conocer lo fácil que es utilizarlo. Este prensatelas es algo increíble para que podamos realizar un proceso de la costura muy fácilmente, esto es algo similar a las máquinas rectas que es posible cambiarles diferentes prensatelas para que podamos facilitar esos procesos o esas costuras, y este es el caso, vamos a ver este prensatelas que viene incluido en este modelo de máquina, pero que también lo puedes conseguir en caso de que no lo tuvieras, solo debes de revisar que tu máquina tenga la opción de cambiarle los prensatelas. Este es el prensatelas LG, esas letras lo distinguen de otros tipos de prensatelas especiales, y con este vamos a lograr hacer fruncidos, pero también unir con la tela que estamos agregando este tipo de acabados. Vamos a conocer cómo cambiar este prensatelas de manera muy sencilla. Vamos a quitar primeramente el prensatelas básico que tenemos en la máquina, recuerda que no todas las máquinas tienen esta opción de cambiarle los prensatelas, solo modelos recientes de algunas marcas, esta por ejemplo solamente basta con que presionemos el botón negro de la parte de atrás, cuando el prensatelas está levantado, vamos a girarlo hacia la izquierda o hacia afuera y lo sacamos, y de la misma manera vamos a colocar este, vamos aquí solamente a pasar los hilos por un lado, vamos a empujar este prensatelas y lo giramos, y vamos a asegurarnos de que entre y coincida con la barra donde cae, así que ya que lo tenemos aquí, bajamos la palanca del prensatelas y apretamos un poco el botón para que se sostenga, y de esta manera ya queda allí colocado en la máquina. Ahora es momento de ajustar la máquina. Para este tipo de costura vamos a estar utilizando cuatro hilos, así que ponemos nuestras dos agujas y enhebramos la máquina completamente. Vamos a ajustar también el ancho de la puntada, la vamos a manejar en el número 7. El largo de la puntada lo vamos a subir al número 4, este puede variar dependiendo el acabado que quieras darle, si quieres algo más cerrado entonces lo dejamos en el número 3. Y vamos a revisar cómo nos quedan los pliegues, si no será necesario que subamos aquí un poco el diferencial a donde va a fruncir la tela en la parte de abajo. Además de que lo va a hacer el prensatelas vamos a ayudarle un poco con el diferencial. Así que ajustamos de esta manera y vamos entonces a poner la tela aquí. El objetivo de este prensatelas es que tú puedas hacer dos funciones en un solo paso. Primeramente por la parte de abajo que puedas ir frunciendo la tela, ir plizándola como es el término que usamos normalmente en costura, es decir que le haga pequeños pliegues irregulares y que al mismo tiempo se vaya uniendo con la pieza que no va a quedar con pliegues. Esto por ejemplo lo podemos aplicar en cortinas, vestidos, en mantelería y en muchos otros casos. Vamos entonces a colocar la tela de esta manera. Voy a colocar primeramente la tela que quiero fruncir por la parte de abajo. Esta tela la podemos recortar así que la vamos a alinear a donde está la cuchilla de este lado como lo hemos hecho en otros casos que de hecho es al ras de donde está esta parte del prensatelas. Vamos a colocar la tela un poco más adelante de lo normal para que podamos jalarla al principio si es que llega a atascarse. Vamos a bajar el prensatelas para que sostenga esa capa de tela y ahora voy a colocar la capa de tela que va a ir en la parte superior la cual no se va a fruncir. En este caso voy a meter aquí esta tela y esta por ejemplo también se va a ir guiando con esta parte. Así que la voy a colocar justo donde están las agujas, debajo de las agujas que entre y entonces voy a empezar a coser. Voy a solamente hacer unas cuantas puntadas de tal manera que se sostenga ya la tela con las agujas. Y ahora voy a ir jalando la tela de arriba, la voy a levantar un poco y voy a dejar que avance la tela inferior. Vamos a tener otro enfoque aquí para que lo veas mejor. Aquí podemos notar claramente como están acomodadas las dos capas de tela. Nunca las vamos a juntar, vamos a tener una mano sosteniendo la de arriba y levantando y la otra sosteniendo la parte de abajo. Entonces vamos a dejar que cada una avance a su ritmo. Desde luego la de abajo va a avanzar más rápido porque se va a ir frunciendo. La máquina va a ir consumiendo más tela de la parte de abajo. Entonces dejamos que avance y que vaya formando aquí la costura. Y así dejamos que haya concluido. Mira, por acá ya podemos ver un poco el resultado. Vamos a sacar completamente aquí para que puedas ver cómo quedó. Y bueno, pues así es como queda la costura. Aquí vemos que la tela de arriba queda lisa, queda sin ningún pliegue o fruncido y la tela de abajo es la que queda con el fruncido. Además, bueno, pues ya quedan unidas con estas puntadas de la máquina con cuatro hilos. Y mira por el derecho qué tal se ve. Ya nos queda con los pliegues uniformemente hechos. Ahí, aunque son irregulares porque no todos son iguales, pero se ven parejitos. No se ven así como que de repente hizo unos más que otros o se haya saltado, sino que se ven muy bien. Así que entonces nos damos cuenta que con este prensatelas se puede lograr acabados muy bonitos. También va a depender mucho del grosor de la tela de abajo, ¿verdad? Si la tela es más delgada va a poder lograr hacer más pliegues, más fruncido. También dependiendo qué tanto nosotros estemos deteniendo la tela. Es importante sí detenerla para que no se mueva hacia los lados, pero tampoco forzar a que no jale tanto la máquina. Debemos dejar que vaya fluyendo, que la vaya jalando, para que entonces nos deje este fruncido más junto. Vamos a ver una aplicación. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos hacerle la falda a un vestido de niña que lleva fruncida la parte de la cintura. En este caso, lo que tenemos aquí, bueno, pues es unido ya el vestido. En este caso, solamente el tallo, lo que conocemos como blusa. Ya la tenemos unida por los costados. Y vamos a aplicar aquí todo este fruncido a la tela. Aquí, por ejemplo, pues tengo ya la tela. ¿Qué tanto voy a necesitar? Bueno, normalmente debes de calcular el doble de lo que mida la pieza. De esta manera, tendrás el fruncido necesario, ¿verdad? Y no te faltará tela. Yo calculo el doble más un poquito. Así es que entonces, bueno, pues aquí ya tengo las dos cosas. Vamos a pasarlo por la máquina para que nos haga la unión de las dos piezas. Ahora, pues voy a hacer el mismo procedimiento. Ya tengo la tela lisa aquí abajo con la que voy a hacer los fruncidos. Y la tela de arriba, que va a ser plana, que no va a tener estos fruncidos, bueno, pues es la que voy a dejar arriba. Recuerda que con cada mano debo de sostener cada tela. Y bueno, pues esto es algo que requiere un poquito de habilidad y práctica. Ya verás que con el tiempo te resulta mucho, muy fácil de realizar. 就是 un poco de elección. Y pues esta tiene para diarportar. Ahora, voy a hacerla business. Así que es una parte distinta. y mira pues así es como quedó el resultado es increíble la verdad es que es muy fácil realizar este tipo de proyectos o tipo de costuras con este prensatelas muy fácilmente como te decía solamente es cuestión de practicar para que te quede muy bien y puedas lograr este acabado así que amigos de la costura pues ahora hemos aprendido como es tan práctico este prensatelas para fruncir en la máquina over familiar recuerda que lo puedes encontrar incluso en otras marcas y en otros modelos es importante que siempre preguntes primeramente con el lugar donde vas a poder conseguirlo igualmente puedes escribirnos a nosotros en nuestra página de facebook o de instagram para que te podamos ayudar mejor espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo nuevo con tu máquina over familiar para que puedas sacarle el mejor provecho recuerda que tenemos más vídeos sobre cómo funciona esta máquina que los puedes encontrar aquí en la descripción o en la lista de reproducción en nuestro canal y bueno pues si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que vayas al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos nos vemos en el siguiente adiós que nos vemos en el próximo vídeo